Yo no sé qué le pasa a Rosita Que conmigo la vi es diferente Yo no sé qué le pasa a Rosita Que conmigo la vi es diferente Y me dice toda la gente Que por qué no le hago una visita Y me dice toda la gente Que por qué no le hago una visita ¡Ay, la luz! ¡Ay, Rosita, no te pongas graba! Que tú eres para mí muy bonita ¡Ay, Rosita, no te pongas graba! Que tú eres para mí muy bonita Te prometo hacerte la visita Para que no sigas enojada Te prometo hacerte la visita Para que no sigas enojada ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Muy pronto pasaré por tu casa ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Muy pronto pasaré por tu casa ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Muy pronto pasaré por tu casa Pero el día que te haga la visita Te llevaré flor y también serenata Pero el día que te haga la visita Te llevaré flor y también serenata ¡Ay, Rosita, 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 Rosita! ¡Ay, Rosita, 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 Rosita! Y también serenata Gracias por ver el video.